Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa, estamos aquí el senador Francisco Burques, la senadora Gómez del Campo, para hablar del tema, pues del tema que nos preocupa y ocupa a los capitalinos y a los que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México, que es el tema del Hoy nos circula. Primero quiero hacer algunos comentarios, todos sabemos que el endurecimiento del Hoy no circula, pues no funcionó esta semana, comenzamos el día martes y tuvieron que hacerse algunas adecuaciones el día miércoles. El ozono en el sureste de la Ciudad de México alcanzó los 156 puntos y meca, en un nivel mayor a 150 se debe entrar en fase 1 de contingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció medidas extraordinarias al Hoy no circula y sí sería importante comentar que varios estados que están incluidos en esta Comisión de la Megalópolis optaron por no tomar en cuenta lo que ahí se había acordado. Ojo, lo que ocurre en esta Comisión Ambiental de la Megalópolis no es vinculante con las acciones de gobierno, con las políticas públicas que deban emprender los gobernadores. El gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal supuestamente deberían restringir el uso de vehículos oficiales que no presten servicios a la comunidad, esto no nos quedó muy claro, incluso el gobierno de la ciudad emprendió una especie de programa en el que los 1500 automóviles que son utilizados, automóviles oficiales del gobierno. Se pidió que fueran acompañados de más gente y quiero decirles, se supone que, bueno, fue una medida para hacer una especie de ronda, llegar al trabajo con más gente en el automóvil y, bueno, aparentemente de los 1500 solamente un funcionario público hizo su tarea. Por lo que respecta al transporte existieron quejas por parte de los usuarios, porque los microbuses, pese a estar a su máxima capacidad, pues seguían subiendo gente y eso pone en riesgo también a los ciudadanos. El servicio era lento, la gente tuvo que esperar hasta 30 minutos para tomar el transporte. Un total de 442 automovilistas, pues fueron multados por violar el artículo 47, que establece que los conductores de autos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones. El hoy no circula cuando hay movilidad vial del regreso a clases de más de un millón 700 mil alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, además del personal docente y padres de familia, pues complicó toda la situación a lo largo de esta semana. En el Metrobús también vimos largas filas, sobre todo para las mujeres, filas de más de 150 personas para poder ingresar a la unidad, con destino a la glorieta de los insurgentes, o sea que fue un día tanto el martes como el día de hoy, han sido días pues bastante complicados. Entonces, también manifestamos que el día de ayer, porque por un lado se le pide a los ciudadanos que cumplan con el hoy no circula, que dejen su automóvil en casa dos días a la semana. Y por otro lado, pues el gobierno de la ciudad permitió el día de ayer un bloqueo en la plancha del Zócalo. Por hablar solamente del bloqueo, pero hubo entre siete y nueve manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad y ojo, esto también genera caos, esto también genera contaminación, esto también le complica la vida a los capitalinos y más en un momento en donde aparentemente pues están teniendo problemas de contaminación. Me parece increíble que solamente se atienda el tema, que se le exija a los ciudadanos por un lado que dejen el coche en casa, pero por otro lado se está permitiendo, por otro lado se está permitiendo que se den acá, se lleven a cabo diversas manifestaciones. Y aquí ojo, porque las redes sociales, el señor jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ya me mandó trolls, bots, ahí están todos bombardeándome de que los del PAN queremos prohibir las marchas en la capital. Esto no es cierto, no buscamos prohibir en lo absoluto las manifestaciones. Si los panistas también nos hemos manifestado por diversos temas, estamos a favor de las manifestaciones, de las manifestaciones ordenadas, de hecho hemos tratado de impulsar legislación al respecto, pero estamos a favor de la libertad de expresión, de la libertad de tránsito y si estamos en contingencia, pues ojo jefe de gobierno, hay que poner orden en la ciudad, no estamos pidiendo que prohíba nada, pero poner orden. Y orden significa no permitir un solo bloqueo. Si tenemos problemas ambientales, porque el jefe de gobierno permite que se bloquee el zócalo, generar un caos y obviamente esto genera contaminación. Si estamos, pues todos echándole ganas, porque al final del día todos le estamos echando ganas de alguna manera, nos venimos en bicicleta al trabajo o en motocicleta o pedimos aventón, así la estamos pasando nosotros estos días. Entonces, lo mínimo que exigimos es que el gobierno también haga su parte. Es importante, hay un dato muy interesante que les quiero compartir, porque pareciera que el gobierno de la ciudad es incongruente con muchas de las medidas que ha tomado, porque hoy tenemos, en el año 2004, la Ciudad de México obtuvo el récord Guinness como la ciudad más contaminada del planeta. Entonces, pues han pasado ya más de una década y desafortunadamente las condiciones hoy son aún peores. Es increíble que nos hayan emprendido políticas públicas desde aquel entonces, cuando ocupaba el número uno récord Guinness como la ciudad más contaminada del planeta, es increíble que nos hayan tomado las medidas pertinentes. Y les quiero compartir que, para colmo, en las últimas tres administraciones de la Ciudad de México se han talado 56 mil 553 árboles. En esta administración, en la de Miguel Ángel Mancera, han sido 9 mil árboles. Esta reducción de espacios verdes para la construcción de obras públicas y de desarrollos privados tienen una conexión directa con el aumento al parque vehicular, el sedentarismo de la población y el aumento de la contaminación. Entonces, yo sí insistiría al jefe de gobierno que ha dejado, pues, muy desatendidos los espacios verdes en la capital. Por un lado, no ha defendido, y pongo el ejemplo, no ha defendido el bosque de Chapultepec, que estamos hablando de 5 mil metros cuadrados que fueron entregados a particulares y que el gobierno de la ciudad no defendió. Tenemos otro predio, que es el de Parque Reforma Social, con alrededor de 30 mil metros cuadrados y también es hoy de particulares y el gobierno local no ha defendido este espacio, que debieran hacer todo lo necesario para expropiarlos y que sean espacios de la gente. Y así podemos ir revisando cada una de las obras que se han hecho en la Ciudad de México y vamos sumando el número de árboles que han sido talados y, si no les parece una cifra de terror al gobierno de la ciudad, el pensar en que en las últimas tres administraciones hayan talado 56 mil 553 árboles. ¿Qué más estamos esperando? Quiero compartirles, además, que presentamos, o estamos presentando en este Senado de la República un punto de acuerdo que tiene que ver, gracias, estamos presentando un punto de acuerdo que tiene que ver primero, estamos haciendo un exhorto al jefe de gobierno para que revierta la determinación restrictiva adicional al programa Hoy No Circula, toda vez que ha resultado ineficaz para bajar los índices de contaminación en la Ciudad de México. Y lo decimos así porque no ha sido eficaz, no ha funcionado, endurecer el Hoy No Circula. Y no lo dice el Senador Francisco Burques, no lo dice la Senadora Mariana Gómez del Campo, lo dicen los expertos. Si ustedes revisan lo que ha dicho en reiteradas ocasiones el Centro Mario Molina, que en un momento, no nada más el Centro Mario Molina, sino también las críticas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, serían los dos, el Centro Mario Molina y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Investigadores han sido tajantes en cuestionar las determinaciones del programa de contingencia ambiental atmosférica aprobadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Lo que nos dicen es que el programa no incluye a industrias o servicios que usan intensamente solventes orgánicos, como son talleres de muebles o de hojalatería y pintura, que utilizan compuestos que intervienen en la formación de ozono. Mencionan que la aplicación prolongada del hoy no circula, lo único que hace es incentivar, es fomentar el uso del automóvil y, sobre todo, la adquisición de vehículos adicionales y no promueve la renovación de la flota vehicular como ocurrió en los años noventas. Entonces, lo que está provocando es que la gente opte por adquirir un automóvil y tenga un coche carcacha en casa. Probablemente no circulas el miércoles, utilizas el coche carcacha para no quedarte sin automóvil porque sabes que con el transporte público no la vas a hacer porque no llega hasta donde tú quieres llegar o porque el taxi o el Uber o el Cabify te sale mucho más caro que tener un automóvil extra en tu casa. Y además de que te ocupe espacio, pues contamina tremendamente. También, bueno, y con esto yo solamente diría, a mí me inquieta mucho que el jefe de gobierno no tome en cuenta a los expertos porque lo que venimos a decirles aquí, tanto el senador Francisco Burques como yo, pues no son ideas que se nos ocurrieron hoy en la mañana cuando despertamos, ¿verdad? Son temas que si uno revisa y analiza lo que dicen los expertos, pues no busquemos el hilo negro. Simplemente aprendamos a escuchar, analizar y sobre todo hacerle segunda a lo que piensan los expertos que han venido estudiando estos temas en las últimas décadas. Por último, les comparto rápidamente los resolutivos para que les ceda el uso de la voz al senador Burques. También el segundo resolutivo sería el Senado de la República exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que utilice los recursos del Fondo de Capitalidad para la modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y o equipamiento del transporte público como medida primaria para hacer frente a los efectos de la contaminación ambiental. Tercero, el Senado de la República exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que estudie la viabilidad de ampliar el programa de sustitución de convertidores catalíticos a vehículos automotores de 10 años de antigüedad con la finalidad de mitigar la mala calidad del aire. Cuarto, es un exhorto al jefe de gobierno para que implemente acciones que permitan erradicar de fondo y sancionar cualquier acto de corrupción que se fomenta en torno a los llamados verificentros. Desafortunadamente todos sabemos que en los verificentros de la Ciudad de México hay corrupción. Todos sabemos que si tu coche no cumple con las medidas ambientales, tú das el brinco pagando entre 150 pesos y 600 pesos. Y no ha habido funcionario de la Ciudad de México que quiera combatir la corrupción en los verificentros y estamos hablando de miles de automóviles que probablemente estén circulando en la ciudad de manera inadecuada porque no cumplen con las medidas ambientales, pero eso sí, tienen bien pegada su verificación. Y quinto, el Senado exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a regular horarios de las manifestaciones públicas con la finalidad de evitar conflictos viales y que se eleven los índices de contaminación en nuestra ciudad. Este punto me parece crucial. No estamos pidiendo que no se den las manifestaciones en la ciudad. Estamos pidiendo que se regulen los horarios para manifestarse en la Ciudad de México. Necesitamos horarios fijos, determinados. ¿Para qué? Para evitar los conflictos viales. No puede haber una manifestación en hora pico teniendo los problemas que tenemos hoy en cuanto a calidad del aire se refiere. Y no han querido hacer nada al respecto porque es costoso. Entonces, por un lado, guardan silencio, permiten que se incumpla con la ley en muchos de los casos. Y por otro lado, ¿por qué no clavarle el diente a los capitalinos? Porque saben que los que traen el automóvil en regla, al final del día son capitalinos, son gente que paga tenencia, que paga verificación dos veces al año, que tiene el coche en perfecto estado, que hizo todo lo necesario para endrogarse con ese cochecito y poder circular todos los días de la semana e incluso sigue pagando el automóvil. Entonces, sí hay que revisar el tema. ¿Por qué? Porque no es justo que pagues el 100% de la tenencia cuando estás dejando de circular más de 50 días del año. No es justo que pagues una verificación, dos verificaciones, cuando se supone que la verificación es para poder adquirir un tipo de engomado que te permita circular todos los días de la semana. Entonces, también habría que ver toda esa parte de, bueno, si debe seguir existiendo la verificación vehicular o es un simple negocio, y el tema de la tenencia, que haya un buen descuento. Descuento por los días que no te están permitiendo tener coche en la Ciudad de México. Y se dan uso al micrófono al senador Francisco Dúrquez. Gracias, Mariana. Pues, esta medida que implantó la Comisión Ambiental de la Metrópoli, en donde están el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México, pues es lamentable. El no circula es una medida equivocada y arbitraria. Porque lo hemos visto a través de los años, 25 años, de experiencia, más bien de mala experiencia con el no circula. Siguen con un enfoque que atiende efectos o que busca atender y resolver desde los efectos, no desde las causas que generan los problemas de contaminación y los problemas de congestión vehicular. Ya decía la senadora Gómez del Campo, como expertos lo están diciendo, lo han dicho. La evidencia empírica a través de los años también da cuenta de ellos y nuestra experiencia personal de vida en diferentes momentos en que se ha aplicado y utilizado este instrumento, pues dan cuenta de lo inefectivo con este enfoque que viene desde el 89 y que empezó como una medida temporal. Pues ya vemos que nada de lo que hace el Gobierno como temporal termina, al final siento siempre permanente. Muestra algún Gobierno, aparte de desubicado sobre las verdaderas causas que generan los problemas de contaminación ambiental, lo muestra alejado e insensible ante la gente. Por décadas se ha privilegiado y se ha invertido un 70% del presupuesto público urbano en infraestructura para vehículos. Se ha maltratado la opción alternativa del transporte colectivo, pésima opción. La gente ha tenido que recurrir al auto por necesidad. Y por otro lado, el auto es en muchos de los casos un instrumento de trabajo. La contaminación y la congestión se deriva de las regulaciones, del modelo urbano equivocado que por décadas ha sido el que ha regido la construcción de nuestras ciudades. Y lo digo yo como Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Senado. Las ciudades y los barrios son un ecosistema que ha sido alterado por estas regulaciones de zonificación y de uso de suelo inflexibles, que han destruido la oferta de opciones comerciales y de trabajo en los barrios y los ha obligado a desplazarse a otras áreas especializadas que el gobierno ha dicho que son para uso comercial o para uso industrial o para uso de equipamientos. Entonces, la ciudad en los barrios, la gente y las familias se tienen que desplazar para satisfacer sus necesidades diarias o semanales o periódicas a otros lugares, activando movimientos y desplazamientos en vehículos o incluso en transporte colectivo. Soluciones que antes se resolvían en el propio barrio. La regulación de uso del suelo ha encarecido la vivienda en las partes céntricas de la ciudad. Ha elevado el costo y ha obligado especialmente a los más pobres a ser excluidos de las mejores ubicaciones. Regulaciones de densidades, regulaciones de número de estacionamientos, regulaciones de límite de alturas, todo esto ha hecho que los más pobres sean los que con más frecuencia se tienen que ir a vivir a las periferias. Y pues es ya casi la regla de que las familias jóvenes y de menos recursos tienen que vivir a dos, dos horas y medio y hasta tres horas de distancia de su centro de trabajo. ¿Qué no ven las autoridades que la ciudad y la vida en la ciudad es un ecosistema? Pues de esa misma manera podemos decir que todas estas medidas han sido un gran instrumento de control y de corrupción. Para nadie es un secreto que el uso del suelo, especialmente en el Valle de México, es una gran fuente de ingresos para los políticos. Soluciones. Pues hay soluciones en lo inmediato como obligar a Pemex, y lo tiene por mandato desde el 2009 que no ha cumplido, de producir gasolinas con menos contaminantes, sin azufre. Ya todas las grandes ciudades del mundo tienen gasolinas que no contaminan, pero en México, como Pemex es del gobierno, a él sí se le permite que siga contaminando. Pues mejorar el transporte público es la solución alternativa. ¿Por qué funciona tan mal el transporte público? Pues porque está en manos del gobierno, que lo regula y que lo maneja a través de concesiones y que lo administra con fines políticos. Y de otorgar beneficios a aliados para su operación de gobierno. Bueno, en otras partes del mundo, el transporte público es para todos, especialmente es un transporte público tan bueno que es para los que tienen auto. Entonces los que tienen auto ya no lo ven como algo indispensable, como en México, que no tienes alternativa, sino que se vuelve opcional y la gente prefiere viajar en transporte colectivo. Y así el alcalde de las grandes ciudades o gente de mejores sitios que podrían usar auto, usan el transporte colectivo en Nueva York, en Londres, en cualquier gran metrópoli como la Ciudad de México, menos aquí. Otras soluciones son incrementar las ofertas de estos diversos tipos de transporte. Y vimos cómo al abrirse la opción de taxis con tecnologías informáticas, se desvistió la pobreza de un sistema de taxi, de transporte de taxis en manos del gobierno. Lo mismo tenemos que ver en el futuro con sistemas de transporte colectivo mucho más flexibles, mucho más adaptables a las necesidades de las personas. Que el parque vehicular oficial, que es de la época prehistórica, se modernice. Y que no se anden comprando patrullas de ocho cilindros. Y que no se tengan camiones de recolección de basura de 18 años. Claro, sabemos que también cuando son tan antiguos, pues generan en las reparaciones un gran negocio para los políticos. Controles de velocidad máxima en vialidades que fueron diseñadas para alta velocidad, y ya lo dijeron los técnicos, están generando mayores consumos de gasolina y contaminación. Vialidades para alta velocidad que están siendo utilizadas para bajar la velocidad a 50 kilómetros. Entonces, que no se diseñen autopistas dentro de la ciudad, que eso sería lo correcto. Dejar de invertir en movilidad exclusiva para automóviles, como los segundos pisos y las vialidades de alta velocidad, que han probado una y otra vez que no resuelven el problema del tráfico. Banquetas amplias, un diseño urbano con banquetas amplias que permitan que las vialidades tengan en las aceras una arborización, que reforestemos la ciudad. Y una reforma urbana que por 40 años se le ha negado a la ciudad y a México. Una reforma urbana que privilegie la vida de barrio, la movilidad cercana en todas sus formas, sin discriminar a ninguna, una reforma urbana, empezando por la movilidad peatonal y que hoy está proscrita en las regulaciones urbanas. Una reforma urbana que permita resolver el problema del transporte con un enfoque de que el mejor transporte es el que no se necesita. Una reforma urbana que dé flexibilidad y libere diversas opciones de vida dentro de la ciudad y no expulsemos a los ciudadanos a las periferias. Pues con esto lo que les podemos decir es que en sus dos primeros días de aplicación de este no circula, que fue agudizado al segundo día, pues notamos en las estadísticas y en las gráficas que no hay una relación directa entre el número de automóviles e IMECAS. Qué raro y qué curioso, ¿verdad? Pero tampoco los ha habido en 25 años. ¿Qué pretenden las autoridades que tomaron esta decisión? No sé. También veo que la vara con la que se juzga en el 90, una mala calidad del aire era de 200 partes, hoy es de 101 partes. En el 90, la muy mala calidad del aire era de 300 partes, hoy es de 151 partes. Entonces, nomás para que tengamos otra información, yo invitaría a que la gente vea desde su perspectiva que hay leyes injustas, que hay disposiciones de gobierno injustas, y que vea la forma, a través de la resistencia civil pacífica, de oponerse a algo. Porque el hecho de que el gobierno tenga un mandato, no le da la autoridad para abusar de los ciudadanos. Y eso es lo que está pasando en la Ciudad de México. Yo quiero compartirles un dato que tiene que ver con el metro de la Ciudad de México y el metro que tiene otras ciudades, como es el metro de Madrid, el número de kilómetros que tiene y el número de habitantes por ciudad. Por ejemplo, en el caso de Madrid, el metro de Madrid tiene 297 kilómetros de líneas y 7 millones de habitantes. El de Londres tiene 408 kilómetros y 9 millones de habitantes. Si pensamos en la Ciudad de México y la zona metropolitana, tenemos 226 kilómetros y 22 millones de habitantes. Con esto, está comprobado que la prioridad en las últimas décadas no ha sido el transporte público. No ha sido finalizar con el plan maestro del metro. Aquí lo que se ha hecho, a diferencia del metro en Madrid, el metro en Londres, es invertirle a las grandes avenidas, invertirle a los segundos pisos, invertirle a los deprimidos en diferentes puntos de la ciudad, que además te generan, está el caso en estos momentos del deprimido Mishwak, en donde se han tirado más de mil árboles. Entonces, son temas que nos tienen que poner a reflexionar. No estamos cuestionando el hoy no circula por simplemente cuestionarlo y llevarle la contra al gobierno en turno. Estamos cuestionando el hoy no circula porque desde hace muchos años el Centro Mario Molina señaló que no era racional endurecer el hoy no circula, que se requerían muchas otras medidas de manera paralela para combatir los altos índices de contaminación. Y el gobierno de la ciudad, lo único que ha hecho en estos días, si ustedes revisan, es ver de qué manera saca automóviles de la vía pública y además yo quiero compartirles que hoy se supone que en nuestras calles dejaron de haber alrededor de dos millones de automóviles y yo no lo sentí. Se sentía contaminación también, se sentía un tránsito pesado, se sentían los ojos ardiendo, hoy yo opté por la motocicleta porque yo hoy no circulo, no sé si tú, senador, circulas hoy, yo hoy no circulo, yo opté por la motocicleta, la bicicleta no porque también te hace daño, ayer sí opté por la bici y bueno, después dijeron que siempre no la bici, un día antes habían dicho que sí y al día siguiente que siempre no y con la moto ha pasado algo muy similar. Entonces por eso hablamos de implementar una política pública a la ventón, una política pública pues muy poco pensada, poco estructurada, poco estudiada, por eso lo cuestionamos, porque sabemos que millones de capitalinos están inconformes por las razones que les estamos exponiendo aquí, porque si tuvieras verdaderas alternativas de transporte público, yo les apuesto que la gente no estaría enojada, porque hay opciones, porque tienes transporte público eficaz, transporte público seguro, cómodo y la gente puede optar por eso, pero hoy no es así. Estamos abiertos si hay alguna pregunta en los medios de comunicación. Gerardo Segura de este camino. Sí, senador, muchas gracias. Yo quisiera pedirle su opinión en relación a quién nos tiene metidos en esto y si no, Mancera y su equipo de funcionarios ineficaces tendrían que primero darles una explicación de por qué han permitido las corruptelas en los beneficentros, por qué han permitido las corruptelas al permitir transporte público contaminante e inseguro. ¿Por qué se ha tolerado? No debería primero dar, Mancera, una explicación de por qué su gobierno ha permitido todas estas corruptelas para beneficiarse. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque a sabiendas de que se está enfrentando mal el problema y de que lo único que va a provocar es que se triplique o duplique el parqueo y todo esto. Somos rehenes la sociedad de negocios o intereses turbios de Mancera. No es hora ya de que llamen a cuentas a Miguel Ángel Mancera o a parte de su equipo a Tania Miuller pedir la destitución. ¿Por qué? Comentar con respecto al tema de los beneficentros. Ha sido un tema que los senadores del PAN hemos insistido todo el tiempo. Yo les recuerdo que hace ya en el 2013 en el 2015 presentamos un punto de acuerdo en la Comisión Permanente que fue aprobado que dice lo siguiente primer resolutivo la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal para que implemente programas de combate a la corrupción en los centros de verificación. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal para que a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis impulse un programa conjunto con las entidades federativas que la integran a fin de diseñar e implementar programas y acciones tendientes a erradicar actos de corrupción en los verificentros. Este punto de acuerdo fue aprobado, fue enviado también al gobierno de la ciudad y al día de hoy no tenemos un solo comentario al respecto. El tema de los verificentros lo hemos señalado, insisto, hemos hecho uso de las herramientas legislativas, aprobando en la Comisión Permanente el que se acabe con la corrupción en estos lugares porque pareciera que alguien está detrás del negocio y el gobierno de la ciudad no ha tomado cartas en el asunto. Si le entras a la parte de deja tu coche en casa, pero yo en mi propia casa tengo corrupción. ¿Cómo es eso? ¿No? Te exijo a ti ciudadano que guardes tu coche dos días, que tenías tu coche en perfectas condiciones para circular los siete días de la semana? Ok, el ciudadano apechuga, pero yo en los verificentros tengo corrupción. Entonces, me parece completamente incongruente y querer atacar el tema pues solamente por el lado que te conviene y por el que resulta más fácil. Ciudadano va a cumplir porque no va a estar dispuesto a que sea detenido y que se le multe con casi tres mil pesos por haber sacado el automóvil. Otro punto es... Bueno, échate tu... Pues a ver, Mariana, qué curioso, varios de los temas que tú mencionaste tienen que ver con la forma en que el gobierno puede y actúa en un modelo político que está siendo incapaz de resolver la realidad que viven los ciudadanos. El gobierno siempre actúa regulando y que es regulando imponiendo una forma de organizar la ciudad en este caso del tema urbano que nos ocupa podríamos decir que también en el tema económico pero no vamos a meternos en el tema económico sino en el tema urbano. También carece el gobierno de una visión sistémica entonces siempre impone una medida para solucionar un efecto no la causa. Cuando yo hablo que el modelo urbano que está representado en la regulación de uso del suelo y de la zonificación que controlan las burocracias del gobierno y que dicen qué se puede y qué no se puede construir y dónde se puede construir y qué en el barrio mandaste a vivir a las periferias esa es una familia que va a necesitar transporte transporte que de otra manera no se requeriría en la ciudad un problema de diseño cuando tú a los equipamientos un cine para el barrio que sería de una sola sala o una tienda de abarrotes comercial para las cosas diarias ya no digamos el changarrito de la esquina algo más moderno y evolucionado que fuera de 300 metros en la colonia la obligas a que tenga que ubicarse en un terreno más grande y a recibir y a tener que tener cajones de estacionamiento cuando su clientela para su formato es peatonal porque su clientela es la del barrio entonces a todas esas ofertas de las pymes que podrían estar ubicadas en los barrios y que podrían atender a la comunidad vecina de de peato de una manera peatonal pues las obligas a competir con los walmart porque están desapareciendo todos estos formatos pymes de barrio porque la regulación privilegia y le da ventajas a los grandes centros comerciales a las grandes cadenas de cines y a cualquier formato que va a requerir que su clientela active un traslado y un transporte motorizado ya sea en auto en taxi o en camión todo eso está complicando la vida de la ciudad se lo hemos dicho mil veces a las autoridades y van 40 años sin querer modificar una ley de asentamientos urbanos que está generando todos estos problemas y tenemos 25 años insistiendo en el no circular ¿por qué? porque les da dinero porque las regulaciones y el control que les permite la aplicación de ellos y la administración de los medicentros les da recursos a las burocracias de los gobiernos no encuentro otra explicación porque va contra la lógica y respecto al aeropuerto pues yo lo que diría en lugar de destruir y tirar a basura esa gran inversión que ya tenemos que además está bien cerquita yo de aquí donde vivo hago media hora es maravilloso ir a un aeropuerto y llegar en media hora pues en lugar de destruirlo habría que ampliar otras opciones y hacer permitir que inversión privada ni siquiera necesita hacer recursos de todos los mexicanos inversión privada estuviera en la zona de Hidalgo al norte de la ciudad y en la región de Santa Lucía donde está la base militar negociar que la base se fuera a otra parte donde sea menos estratégica para la ciudad y ahí tener otro aeropuerto y que los tres aeropuertos en conjunto con el de Toluca pudieran competir por ver quién ofrece mejores alternativas a nuevas opciones de compañías aéreas de tal manera que hubiera esa competencia que bajaran los precios como en Europa revisen ustedes cuánto cuesta viajar en Europa en avión y se van a sorprender eso es a base de competencia pero todas las grandes ciudades tienen dos, tres y hasta cuatro alternativas de aeropuerto y multiplican también las alternativas de oferta de compañías aéreas y vean y es increíble mucho más barato que el transporte regional en camión que tenemos hoy aquí en México y en avión bueno pues por lo mismo la gasolina cuesta el doble que cruzando la frontera gracias buenas tardes senadora usted debe de conocer como interesada tanto en la problemática citadina que en los noventas había un plan maestro para seguir la construcción del metro y duplicar la construcción más de doscientos kilómetros no se ha hecho por un lado por el otro se le ha dado prioridad a los segundos pisos y a los automóviles y otra nos podría usted hacer el favor de decirnos con esa densidad de más de quinientos este millones de o cuántos fueron los árboles talados quinientos mil y cacho no ahorita de las cifras ese que podríamos reforestar o sea cuántos chapultepex podríamos podríamos hacer para tener esos cinturones verdes esos pulmones que que tanto nos hacen nos hacen falta con mucho gusto gracias sí claro que sí Berta muchas gracias son han sido talados cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y tres árboles entonces habría que revisar cuántos árboles hay en el bosque en el bosque de chapultepec y ¿no? todo lo que tendríamos que ponernos a plantar para los próximos años entonces de manera muy de manera muy la verdad es que por ejemplo ahorita venimos de la colonia Alfonso XIII tuve una reunión vecinal y me decía una señora desesperada es que van a hacer una construcción aquí van a hacer unos departamentos y el dueño nos taló todos los y esos arbolitos fueron talados árboles viejísimos entonces es parte de la corrupción que hay en la ciudad y de la impunidad porque vas denuncias y no pasa nada y el plan maestro del metro lo comenté hace un momento el plan maestro del metro no está terminado a lo más que se le invirtió fue la línea 12 ya sabemos todo lo que pasó en la línea 12 del metro yo hago la comparación con el metro en otros países porque si nos dicen es el metro de la ciudad de México wow ahí vamos vamos a hacer 5 kilómetros vamos a hacer 7 kilómetros y insistiría si nos comparamos con el metro de Madrid o de Londres metro Madrid ya nada más para no ser reiterativa 297 kilómetros 7 millones de habitantes nosotros 226 kilómetros 22 millones de habitantes por eso tú vas a una ciudad de esas y tienes metro casi en cada esquina entonces no necesitas ni siquiera de alimentadores con el metro la haces te subes al metro y llegas al punto que quieres llegar si se hubiera hecho el plan si se hubiera seguido el plan maestro no tuviéramos estas condiciones ¿cuándo tendríamos? por supuesto que no tendríamos una mayor conexión si se hubiera acabado el plan maestro del metro y por otro lado tenemos al jefe de gobierno que levantó la mano y le pidió más de 5 mil millones de pesos para transporte público al secretario de Hacienda o al gobierno federal perdón hay un fondo de capitalidad que ni siquiera sabemos el recurso del fondo de capitalidad a dónde está yendo nosotros estamos pidiendo que vaya transporte público al 100% no sabemos en qué se esté gastando el gobierno de la ciudad y el fondo de capitalidad no sabemos dónde están los 5 mil 500 millones de pesos que se han recaudado con la alza al boleto del metro de 3 a 5 pesos no sabemos en qué se están gastando estos más de 5 mil millones de pesos y también hemos estado insistiendo en que queremos la información rendición de cuentas transparencia hoy no tenemos nada de información pero sí un jefe de gobierno que levanta la mano para pedir más dinero primero cuéntame en qué estás gastando el dinero que tienes actualmente gracias 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 señoras preguntarles pareciera rebasado el gobierno capitalismo también pareciera el gobierno está rebasado saber si desde su punto de vista debe intervenir la federación cuál es la responsabilidad del gobierno federal en esta crisis porque normalmente no sé aquí en la sede de los poderes todo lo que implica la salud de millones y millones de habitantes qué responsabilidad tiene la secretaría de salud frente a un problema como este la semagnat qué le toca hacer y particularmente si puede apuntar el senador burgués sobre el tema de las gasolinas qué tan responsable es también Pemex en este tema por la fabricación de gasolinas que no son de la calidad que se requiere en función del tema ambiental crisis bueno pues a ver por la última pregunta en las gasolinas pues el principal contaminador de este país es Pemex pero cuando han escuchado ustedes que haya un escándalo en los medios o que se sepa de un sinnúmero de verdaderas tragedias ecológicas que ha cometido Pemex pero pues una más está dentro de la ciudad y está relacionada con las gasolinas con altos contenidos Pemex no ha cumplido con el que era tener gasolinas de calidad ecológica como en todas partes del mundo para el 2009 pues porque no tiene recursos porque está quebrada esa es la razón bueno y que no habrá otra manera de solucionarlo yo digo no sé antes de resolver eso no se le debía de aplicar ninguna sanción de no circula a los ciudadanos si no se hicieran al menos una serie de medidas se iniciaran las medidas de largo plazo y se tomaran medidas inmediatas como eso se me hace tremendamente injusto el gobierno protegiendo al gobierno quienes tienen responsabilidad tienen responsabilidad porque forman parte de la comisión ambiental de la megalópolis que está muy elegante ese nombre el gobierno federal el gobierno del estado de México y el gobierno del distrito federal estas medidas fueron tomadas por acuerdo de estas tres autoridades entonces ellos tienen responsabilidad y voy a tocar algunos temas de la forestación de mejorar la calidad del aire a través de hacer una representación dentro de la ciudad de todo lo que es la vegetación y la arborización pues simplemente si se tomara el cuidado el gobierno de tener un modelo urbano que privilegiara esto pues las banquetas fueran de tres metros al menos dependiendo de la zona en los arreates hubiera suficiente espacio para arborizar y pues no sé si si pudiera todos hemos tenido oportunidad de ver en el mundo ciudades arborizadas y son preciosas es una maravilla ciudades jardín y los jardines son posibles en frente de todas las casas enseguida de todas las banquetas ¿por qué aquí no lo hacen? pues no porque yo creo que siempre solo ven el no circula y respecto al transporte a lo que es el metro el metro es un lujo hay medidas mucho más económicas que son los metros superficiales que son los metrobús esos son los pero además yo les puedo decir que las finanzas públicas de la metrópoli están colapsadas igual que los municipios y que todos los estados del país y que la federación si les quitamos los ingresos por pasivos por nuevas deudas todo el presupuesto está gastado en gasto corriente pero además vamos pensando que la solución al transporte no necesita de dinero público simplemente necesita de un sistema de transporte más flexible que permita un mejor una mejor utilización de las vialidades y de las interconexiones aunque sean escasas en la ciudad es una ciudad sin interconexiones se le dejó muy pocas vialidades interconectadas para atravesar la ciudad pero aún en ellas y podría poner el ejemplo de Santa Fe hasta Reforma pues debería existir como en muchas otras partes de la ciudad el servicio del Metrobús con un carril dedicado y no se requieren grandes inversiones puede ser implementado en muy corto plazo y si es bueno sería increíble la cantidad de automóviles que por voluntad propia no obligados por el gobierno dejarían de circular es nefasto bueno más metro es lo ideal si hay recursos que se haga el metro estoy de acuerdo simplemente analizando las finanzas de la ciudad yo creo que no va a haber recursos para financiarlo entonces buscar otras alternativas el chiste es que el ciudadano tenga todas las alternativas la gama de diferentes alternativas quitemos el carril dedicado no cualquier gama de alternativas de bicicleta peatonal automotriz transporte colectivo incluso motocicletas ustedes saben que las motocicletas son el artículo junto con los móviles más vendidos en las grandes tiendas comerciales populares en este país y no se les permite subir a muchas de las vialidades que hay en la ciudad de México buenas tardes senadores dos preguntas ya dijo el jefe de gobierno de la mañana que no se va a dar marcha atrás a este programa de contingencia se le está argumentando que la contaminación pues si bien es un problema de salud insistir en la pregunta que les hizo en un inicio segura sobre si se va a llamar a comparecer o a dar explicaciones a algún funcionario del gobierno del distrito federal y sobre otro tema ya los integrantes del GIEI dijeron hace un momento ya amagaron con dejar el caso Iguala si la PGR no respeta sus acuerdos y también el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que la verdad de los 43 no se puede construir ni negociar si también no pueden hacer un comentario sobre esos temas bueno sobre el caso Iguala es algo que ofende a la población en México y que está íntimamente ligado con la creibilidad sobre el sistema político sobre la democracia y sobre los gobiernos en México entonces es un caso que no puede ser evitado se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y se tiene que hacer con transparencia hemos visto como se ha impedido que venga el relator hemos visto que se ha evitado que este tema vuelva a salir pero está en la memoria de la gente y hasta que no quede resuelto va a pesar esa losa sobre las espaldas de los gobernantes entonces yo creo que no habrá manera de de esperar que el tiempo haga que se olvide el primer punto ¿cuál era el que me mencionaste primero? bueno pues estaremos esperando que ocurre el día de hoy con el segundo día del doble hoy nos circula vamos a ver si hubo mejoras o no hubo mejoras o mañana se le ocurre el triple nos circula vamos a esperar yo creo que nos queda en este momento esperar desafortunadamente el jefe de gobierno ha actuado sin estrategia ha actuado sin prevención ha actuado de manera desesperada aventurada y yo me atrevería a decir que y siempre y lo hemos cuestionado desde el principio ¿por qué los otros gobernadores no le entraron al tema de lo y no circula? ¿qué fue lo que les llevó a tomar esa decisión en sus estados y por qué el jefe de gobierno sí lo hizo? ¿por qué no buscó otras medidas de manera paralela al hoy nos circula? entonces pues estaremos esperando a ver qué a ver cómo reacciona el día de hoy el jefe de gobierno qué pasa mañana y seguramente aquí estaremos nuevamente con los medios de comunicación haciendo un análisis de lo ocurrido el día de hoy dando otras alternativas porque también nosotros venimos a dar soluciones hemos presentado iniciativas de ley puntos de acuerdo hemos insistido en temas que él lo sabe ¿no? de darle prioridad al transporte público y ahí estamos en toda la disposición de ayudar pero sí yo pensé un pequeño comentario por este camino de decisiones irracionales después del no circula hoy no circula vendría la prohibición para expedir permisos para el establecimiento de nuevos negocios y de nuevas fuentes de empleo ¿verdad? o sea una ciudad que no quiere jamás población o sea es un camino que cuando abres la puerta no sabes dónde terminas gracias gracias